Ahora que estoy súper ansiosa para competir y dar todo de mí, estoy con todo, así que no le voy a dejar fácil a nadie, muy tranquila. Es algo muy especial porque te toca con dos compañeras, me refiero a Arita y a Liz, pero ya es una época donde uno piensa en uno mismo, ¿no? Sí, así mismo, acá ya no importa el compañerismo, ahora a estas instancias, así que toca dar todo de nosotras para lograr cada uno su objetivo. Muy bien, por otra parte está la gladiadora Liz que se ausentó, recordemos que ella el martes estuvo con un estado de salud complicado y logró vencer en su duelo y ayer estuvo ausente. Liz, hoy estás de vuelta, ¿cómo te sentís? Así es, Leo, la verdad que de salud no estoy tan bien, no estoy a mi 100%, pero bueno, eso no significa que yo no voy a competir hoy, voy a pelear hasta el último y nada, eso. ¿Crees que eso puede ser una desventaja, digo, ya sea en la primera competencia, caso que no seas victoriosa en lo que va a ser la segunda y tercera, lo que te ocurrió el día martes? Y tal vez, Leo, pero como dije, yo no voy a descansar, no voy a regular nada de eso, voy a dar mi 100% y que pase lo que tenga que pasar. Con esa actitud Liz retorna hoy entonces al programa con la competencia que tenemos en paralelo. Y hoy está Arita, también que está muy enfocada, ella se encuentra muy confiada también y me imagino que orgullosa, Arita, de todo lo que estás logrando, siendo la única de las que están para la semana final proyectadas que no estuvo en ninguna temporada anterior. La verdad que sí, muy orgullosa, Leo, muy tranquila y concentrada, así que para pasar a esta primera competencia para ir directo a la semana final. Te hago una consulta porque me imagino que vos estás mentalizada en la victoria en pasar la semana final de Lizzie Marina. ¿Quién crees que va a banca? Ya que vos te ves por ahí tal vez para la próxima semana. Y la que Dios diga, la que tiene que ir a banca va a ir, así que las tres, desde el principio dimos todo y este no va a ser un día. ¿Nunca fuiste a banca, no? No, nunca. Arita nunca pisó la banca hasta ahora, imagínense ustedes, Muñez, y bueno, se preparan con mucho entusiasmo, mucha concentración también que va a ser clave para las tres de ahora, sin lista, tarde de jueves.